Esta histórica iglesia de Argelia, Notre-Dame de Afrique, ha podido reabrir sus puertas tras tres años de reformas. La iglesia estuvo cerrada durante los años de extremismo islámico, que los argelinos llaman la década negra, aunque también fue muy dañada durante el terremoto de 2003. Las obras han costado 5 millones de euros, donados por la Unión Europea, la ciudad de Marsella, los gobiernos francés y argelino y donantes privados. Altos cargos franceses y argelinos asistieron a la ceremonia de apertura de esta basílica, símbolo también de la colaboración entre personas de todas las culturas.